Información policial en la voz de Franco Hernández desde Radio Bio Bio en Concepción. A esta hora se indaga por parte de la Brigada Homicidio de la PDI Penquista la muerte de un hombre el cual su cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda en el Cerro Macera de la comuna de Talcahuano. Según información que precisó en primera instancia, carabineros quienes llegaron en el primer momento luego del llamado de algunos cercanos de este hombre, dan cuenta que este hombre se encontraba al interior de este inmueble y en donde fuentes de la radio también señalan que murió a raíz de impactos balísticos hasta ahora un número indeterminado. No hay todavía la identidad de esta persona ni tampoco la edad. Se habla que podría tener más de 30 años, tema que es parte de la investigación. El hombre fue encontrado al interior de esta casa por una situación, por una dinámica que hasta ahora es parte de la indagatoria que está en manos de la Brigada Homicidio por orden de la Fiscalía. En Concepción, Bio Bio, la radio. El abogatoma de...